El artista mexicano Bosco Sodi regresa al país con la exposición Elemental, más de 500 piezas que se integran al paisaje del Museo Anahuacali. Del 7 de febrero al 30 de abril, la instalación de esculturas de piedra volcánica, tabiques de barro rojo y cubos compondrán el paisaje del museo. El Museo Anahuacali resguarda más de 50 mil piezas prehispánicas, colección del maestro Diego Rivera. Elemental, curada por The King Heart, busca fusionar y enfatizar la relación con la creación del arte prehispánico con las piezas contemporáneas de Bosco Sodi. Much of what you'll see in the installation are, well, there are really two things. There's the activity of the volcano, and then there is the relationship between man and the volcano. Bosco is a very successful international artist, but for him, I think this is the perfect homecoming. I'll see you next time. Gracias.